Hola a todos, comandan, el día de hoy les voy a estar contando un poco acerca del fenómeno del Niño, que fue el ganador de la encuesta del lunes. El Niño es un fenómeno de escala interanual, tiene un periodo de oscilación o un periodo de ocurrencia que va de entre los dos a los siete años, más o menos, y se caracteriza por ser un fenómeno oceánico en el cual lo que se produce es una variación en la temperatura superficial del océano pacífico en la zona ecuatorial. Más bien, lo que sucede durante el fenómeno del Niño es que se experimenta un aumento de la temperatura del mar en lo que es la costa oeste de Sudamérica, en lo que podría ser, por ejemplo, el país de Perú. Todo lo que es la costa de Perú empieza a notar un aumento en la temperatura del agua. De hecho, se comenta, y es una especie de leyenda en meteorología, que el nombre del fenómeno deriva a que en algunos diciembres los pescadores experimentaban que la pesca era mala, que había menos peces en el agua, y que había un aumento en la temperatura del agua, y debido a la cercanía de la fecha de Navidad decidieron nombrar a ese fenómeno como el fenómeno del Niño, y a lo largo de los años este nombre ha permanecido. ¿Qué sucede? Este aumento de la temperatura del agua genera lo que se denomina como una pileta caliente y una gran liberación de energía, que a su vez se suele relacionar con otro fenómeno que llamamos oscilación sur, que genera un cambio en el campo de presión a lo largo del océano pacífico, entre lo que es la parte oeste y la parte oeste del océano pacífico, y esto empieza a generar una serie de teleconexiones, que es una forma en la que lo denominamos, que básicamente lo que producen son cambios en la distribución de, por ejemplo, la precipitación, las temperaturas cálidas y frías a lo largo de todo el hemisferio sur y de todo el globo. En nuestro país, una de las regiones que más se ve afectada durante la ocurrencia de fenómenos del Niño es el noreste argentino, lo que es la parte del litoral, que cuando tenemos un fenómeno del Niño, lo que experimentan es un aumento considerable en lo que es la precipitación, y de hecho las inundaciones más grandes y más importantes que han ocurrido en esa región se registraron durante años Niño. Así como tenemos el fenómeno del Niño, tenemos lo que es el fenómeno de la Niña, que es el fenómeno opuesto. Lo que sucede ahora en este caso es, en lugar de haber un aumento de la temperatura superficial del mar, lo que se experimenta, perdón, es una disminución de la temperatura. Por ende, lo que se hace y lo que se controla habitualmente es, a partir de distintas boyas que están ubicadas a lo largo de todo el Océano Pacífico, se mide de forma cotidiana la temperatura superficial del mar y se la contrasta con lo que es la temperatura media, y a partir de variaciones a lo largo de los meses, se puede llegar a determinar si un año es niño o un año es niña. Para eso, lo que se necesita principalmente es que haya una variación de por lo menos medio grado, es decir, 0,5 grados, en la temperatura superficial del mar, sostenida a lo largo de al menos cinco meses. Si esto ocurre, es que desde el Servicio Meteorológico Nacional, o algún otro servicio meteorológico de otros países, no solo el argentino, van a decir que estamos bajo la circunstancia de un año niño o un año niña. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, no dejen de sumarse las actividades del planetario, y estén atentos el próximo lunes para una nueva encuesta de A Ciencia Cierta.